Mónica, marica. Ay, ¿por qué? No duelo. ¿No lo vas a ver? ¿Aquí te lo voy a grabar? No, ¿no? ¿Aún has visto eso? A mí sí no lo sé. ¿Por qué? Yo voy a investigar por qué, pero... Aquí, ponételo. Si, me capo. Mira, Mónica. Ya me voy a consentir. Cuando ella te diga uno, dos, tres, vos respirá y ya estuvo. No, porque si voy a tener anestesia, no voy a sentir. Por eso, pero si eso es ligerito, Mónica. Muchas veces, ¿se acuerdan cuando a mí me abrieron el de aquí, el de aquí? Pero es que a vos te gusta el dolor. Ahí en la fuerza la agarra pronto. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No duele. Pero miren. No, créanme. El de esteja, ese duele. Y yo pienso de que por ser delgadito no duele. ¿El qué? A mí no me dolió el de las cejas, la verdad. Me dolió más allá. Ahí sí me dolió. Quizás por la gruesa. Verá que usted estaba haciendo uno de los de tesones, ¿verdad? ¿Se acuerdan del día que yo vine? Ah, sí. De los chiboleques. Vieras, la vista hasta lloró. Así me habían contado a mí que dolía. Ya me imagino yo dejarme cuidar las chibes. Dios mío, Dios mío. Pero me va a echar a donde se los muerden. Fue. Es casi como cuando se los muerden la bebida. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde lejos sería el medio, caballo? Déjame ir a la bebida. No, no. No, no. Gracias, mía. Es que si no me daban este sello, no me dejo. Ay no. No. es que ella el dolor es para ella mira si el tatuaje es peor, el tatuaje es peor que eso entonces como se hace con unos tatuajes y peor en los dedos mira en los dedos imagínate si has tenido ya Que veo que ya Ya estuvo va Pero no se toque mucho Porque yo le desinfecté Reduciendo todavía Pero es que no duele No duele No duele Mónica Más que te lo va a dormir bien Ya, dele ya a usted No, pero es que relaja los nervios Vamos suave, respirar profundo Recuerda que para andar a eso duele Pues sí, verdad Mira, yo de verdad nunca me guste Como es los peces de aquí Ahí Vaya, ahí estamos Ya es sin pájaras, relaja los nervios Es que es como una vacuna Menos si la vacuna duele Duele, duele por el líquido Y porque te lo meten Eso no duele Mónica Ya vas a ver Que vas a decir Después vas a decir Es que usted siente Porque yo solo le he puesto un estreno Estoy acá, cabalga no me voy a perforar Y usted se toca toda la boca Si quiero ver toda una pregunta Es que se va a sentir Pero yo sé que lo siento del mismo Ya vas a ver que no vas a sentir Superado Suspirado Una pregunta usted Cuántas personas vienen al diario así Sí, 100 Montones de personas No, no No me ha agarrado Ah, así como ella No, nadie Nadie Es que no, no Le deja de paz a Mónica Si no es nada No Dale Sí es que no duele No, no, no Dale Dale Porque no va a tener que ir A ver que no me ha agarrado O qué Ay vos Mónica Si no duele eso No duele Eso no duele no yo le voy a decir si aguanta si no voy a esperar y como tienes los olopis yo no le voy a yo no le voy a ensalzar no le voy a ensalzar no 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 mira pues relajate 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 pues hey vaya suspirar mire ve vaya suspirar suspirar vaya ya estuvo ya estuvo vaya ya estuvo esperate esperate ya estuvo Mónica ya estuvo ve eso fue todo ve y eso duele para vos y hay 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 Pero no duele, porque la verdad no duele. No duele, ya estuvo, ya, ya estuvo. Ya vean, la muchacha pusiste nerviosa. No duele, ya estuvo. 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 Ya estuvo. Me encantas. Cuéntalo, por favor. ¿Por qué? Mónica. Sí, yo no. No regalo la boca. Hasta abajo. Pero controlatelo. Campátelo para adentro. ¿Cómo es? El piercing. Vale. Cío, mónica. Campátelo para adentro. Campátelo para adentro. Oye, te metieron así. Primero, grande, para que no se encunen en la boca de uno. Mira, espérate que te trabajes aquí, por favor. Controlatelo, bobo. Controlatelo, piercing. Ya. Controlatelo, juez. Métetelo para adentro. Vaya. Es que me topa. ¿No entiende? No te lees a que te dice yo para poder ser algo más pequeñito. Sí, porque si se lo pone pequeñito, ahorita se le va a impunar con lo hinchado que se te va a poner. Mejor así. Va pues, lo despedimos. No te lees a que te dice yo para poder ser algo más pequeñito. No te lees a que te dice yo para poder ser algo más pequeñito. No te lees a que te dice yo para poder ser algo más pequeñito. No te lees a que te dice yo para poder ser algo más pequeñito. Gracias.